Los instintos de los hombres no pertenecen más que a dos categorías, o bien son aquellos que tienden a conservar y a unir los denominados eróticos, completamente en el sentido del eros, del simposio, platónico o sexuales, ampliado deliberadamente el concepto popular de la sexualidad, o bien son los instintos que tienden a destruir y a matar. Los comprendemos en los términos instintos de agresión o de destrucción. Con las palabras de Sigmund Freud hacemos otra hora de conversación para el canal de YouTube de Keleo Forestal, para las redes sociales de The Libro Show y para el espacio Traficantes de Cultura en Radiotouch.cl para hoy hablar de narrativa, para hablar del mal nuestro de cada día. El libro que nos acompaña hoy, editado por Aurea, y del cual nos acompaña su autor, venido desde el sur, el señor Jack Elkion. Jack, primero agradecerle y haber tenido la suerte de su venida Santiago de estar acá con nosotros para conversar. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación y por el cafecito. No por el cafecito, del cafecito. El mal nuestro de cada día, editado por Aurea, ediciones, antología de cuentos, definido como realismo sucio. Vayámonos a la idea. ¿Cómo nace? Esto es una, es un set de cuentos. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Bueno, este es mi segundo libro. Nace de un proyecto que yo presenté al fondo del libro, una beca de creación literaria, en los cuales presenté alrededor de cinco libros que estaban ahí, cinco cuentos que estaban ahí. Y salió un proyecto ganador y después yo compilé, terminé de hacer todo el proceso de escribir los diferentes cuentos, 15 cuentos, 15 relatos que están en ese libro. Y después se publicó, este año, en abril de este año. Decir también, su segundo libro, y también con un primer libro llamado Trece cuentos canallas, aquí, como lo pueden ver. ¿Por qué hay una, si bien decir, yo aún no leo este libro, pero a la postre lo que se ve, hay un hilo conductor, que es la maldad, el canallismo. El canallismo, el canallismo que nos reúne, por lo menos aquí en esta librería. ¿Qué hay de atractivo o sexy o bien mirado? ¿Por qué a juicio suyo se escribe mucho la maldad? ¿Qué hay de la maldad que la hace tan sugerente? ¿Y por qué lo tomó usted como un hilo conductor para poder crear? Sí, yo creo que es un proceso que yo viví. Yo soy parte de la generación del 80, una generación que salió derrotada en un proyecto que nosotros teníamos de país, que salió derrotada cuando vino la democracia, lo que se llama democracia, finalmente fue una continuidad del esquema económico que estaba impuesto desde antes, como Chicago Boys o el neoliberalismo. Entonces partió de ahí mi primera frustración. Yo intenté meterme en el sistema, pero fui un fracaso, fracasé. Y también vi con pena como mis antiguos compañeros o como mis antiguos amigos se metían al sistema y claudicaban sus principios. Entonces eso, además de la derrota que sufrí me produjo una profunda decepción del ser humano. O sea, se mutó en una pena, en una decepción muy grande respecto a lo que yo pensaba del ser humano. Entonces, como una especie de terapia para tirar un poco la mierda que yo siento dentro de mí, esa frustración que tengo del ser humano, me puse a escribir y ya han salido todos estos cuentos y estos textos. Bayemón, quiero, antes de irnos a diseccionar cada una de las historias, iré por el camino editorial. ¿Cómo llega su proyecto a manos de una editorial como Aure Ediciones? Claro. Bueno, los tres libros están editados por editoriales independientes y por diferentes editoriales. Y este yo conozco al editor, a Martín Muñoz Kaiser. Ya lo conozco y le presenté el primer proyecto, a él le gustó y salió, salió editado. Y este libro lo presenté en la Feria Internacional del Libro Bogotá este año. Ya hizo mi primera presentación. Me fue bastante bien allá y le gustó, me representó el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. También le gustó el libro. ¿Qué tanto del manuscrito pudo haberse pulido, pudo haberse pulido o cambiado, sea por parte suya, sea por parte de su editor, y que terminó en el libro físico que vemos? Mira, yo creo que yo, por lo menos, soy un obsesivo de la corrección. Y me ayuda gente también a corregir. Entonces, cuando yo entrego el proyecto a la editorial para publicar, viene ya con varias correcciones, alrededor de diez correcciones. Viene con lectores cero, también que me dan su opinión sobre el libro. Y también tengo una correctora en el sur, que es Sara Muñoz, ya que ella me ayuda mucho a corregir y me da ideas sobre los cuentos. Si me dice que no funciona, me dice que no funciona, tiene la franqueza para hablarme derechamente sobre el texto en concreto. Perfecto. Ahora sí, decepcionemos el libro. De las historias contenidas... Perdón, hay un punto que me quiero referir respecto a la pregunta anterior, que muchos escritores creen que escriben y terminan un manuscrito. Ya me ha tocado la experiencia y no se da el trabajo, ¿no es cierto?, de pulirlo. Es un trabajo a veces de años, ya, que tienen que pulirlo y tienen que corregirlo, porque uno no puede terminar un texto, no puede terminar un libro y pensar que está listo para publicar. Y creen que es fantástico. Y creen que es fantástico. Entonces yo, por ejemplo, y creo y lo recomiendo siempre, que tiene que haber en el proceso creativo un período desde que uno termina, a veces corregido, termina, tiene que pasar por lo menos varios meses y uno tiene que volver a tomar el libro para corregirlo, ya, y examinarlo como una tercera persona, no como el autor, ya, o sea, desprenderse del libro para entrar a corregirlo como una tercera persona. ¿Y es difícil? ¿Es difícil desprenderse del escritor? Si pasa bastante tiempo, no. Pasan varios meses, uno, dos, tres meses, no es tan difícil. Pero si uno pasa una semana o dos semanas, es muy complicado, porque a veces los errores que hay en el texto uno no se da cuenta. El cerebro funciona, ¿no es cierto?, aceptando los errores. Perfecto, perfecto. Vayámonos al libro parte por parte. Hay diferentes ambientes, tanto en Chile, tanto en Estados Unidos, tanto en México, son diferentes historias. ¿Cómo fue el proceso creativo para cada una de las historias y, obviamente, personajes? ¿Cómo se construye? ¿Cómo los contribuye usted y los lleva al papel? Por ejemplo, decir el primer texto que es Duelo en la Patagonia y no al texto que comienza el libro. ¿Cómo se construye una idea como este, este duelo? Y es todo lo que, y es todo el spoiler que voy a hacer. Bueno, ese cuento salió de un taller de creación literaria, en el cual la tarea era escribir un cuento sobre la Patagonia. Perfecto. Y yo no sé, porque a lo mejor yo estaba leyendo a Borges o estaba leyendo algún autor sobre Duelo, qué sé yo, o porque básicamente mi escritura se requiere a esa parte del ser humano propia que tiene una tendencia natural a la agresión, a la maldad. Me salió este cuento y después lo fui puliendo, lo fui puliendo varias veces hasta que salió ese texto. Después lo mandé a un concurso a la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia y salió seleccionado dentro de 11 cuentos, de un total de 3500. Wow, perfecto. Sí, salió seleccionado en el año 2018. Y antes de continuar, tengo entendido, haciendo un exactivo trabajo de investigación a través de Google, que usted es abogado. Sí. ¿Cómo llega el abogado a dedicarse por entero a escribir? Bueno, yo creo que, mire, yo antes pensaba que la profesión de abogado me había bloqueado mi capacidad creativa, ¿ya? Pero después de examinar algunos trabajos, por ejemplo de Amelia de Josephine Horton, ¿ya? Algunos abogados que escriben, he llegado a la conclusión de que el ser abogado implica de alguna forma tener también una... hacer también un oficio literario, ¿ya? Porque cuando uno redacta escritos, o está redactando sentencias, o está redactando informes, también le está dando una estructura mental a lo que está haciendo. Y eso, de alguna forma, yo creo que me ha servido también para generar esta ficción, ¿ya? Que yo ahora lo único que escribo ficción. Pero sin duda que todo mi oficio de abogado me ha ayudado muchas veces para crear situaciones o crear casos que yo viví también en la vida real y que los traspaso a la ficción. Los ficciono y los escribo en mis libros. ¿El abogado ha ayudado a conocer el más nuestro de cada día? Claro. ¿Harto canalla? Claro. ¿Citando, obviamente, el primer libro? Nada, yo soy el primer canalla. ¿El primer libro? Sí. No, somos un buen grupo. Somos un buen grupo, sí. Somos un buen grupo. Bueno, yo dejé la profesión y estoy dedicado exclusivamente a la literatura ahora. Ya hace más de cinco años estoy dedicado exclusivamente a la literatura. No ejerzo como abogado. ¿De alguna forma un escritor joven de carrera? Claro, claro. Joven de carrera, pero viejo de edad. De edad. Sí. Pero joven de espíritu. De joven. No sé, eso no lo sé. ¿Cómo matar a un ladrón y no caer preso? ¿Cómo nace una historia como esa? Mira, esa historia es muy de abogados, ya, porque yo la escuché en las noticias esta historia, ya. Yo escuché en una noticia una situación en Argentina, ya, de una persona que quería tener a través de estas aplicaciones sexuales que hay en las redes como Tinder o como otras que son homosexuales. Grindr. Grindr, ya, de conocimiento de homosexuales, de gays. Entonces, yo la escuché, es una historia parecida, y me pareció simpática, interesante, ya, y un poco para precaver al público de caer y tener cuidado con estas redes, ya, y de qué es lo que puede pasar. Y, además, pensando en cuáles serían estas instrucciones que yo doy de este panfleto que aparece en ese cuento de cómo matar a un ladrón y no caer preso, muchas veces yo lo he escuchado en las jergas jurídicas, en los abogados, en los mismos carabineros, etc. Como la famosa defensa propia. Claro, es parecido a la defensa propia, o sea, cómo ejercer la defensa propia. Perfecto. Ya. Perfecto. También, muchas historias, tiempos disímiles, hay unas muy actuales, otras ambientadas en otros tiempos, e irme también a la última imagen de Félix González, en México, en México o comienzos de siglo, de alguna forma. ¿Cómo construye...? Bueno, uno imagina que el escritor construye ambientes en los que a lo mejor estuvo ahí, o a lo mejor internet ayuda también bastante, como googleando paisajes, y a lo mejor puede hacer eso. ¿Cómo construye un México...? Leyendo. 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 Yo construyo mis mundos leyendo. Yo creo que la principal fuente, para mí, la principal fuente de inspiración, si es que existe algo de inspiración en el escritor, es la lectura. Perfecto. Ya, entonces, yo construyo mundos, construyo mis escenas, por ejemplo, ahí hay escenas en Sudáfrica también. He leído mucho Covid-C, ya, por ejemplo. De México, bueno, he leído mucho Juan Rulfo, ya, eh, a muchos autores mexicanos, entonces, Alberto Chimal, por ejemplo. Entonces, todo eso yo lo voy construyendo y me hago una imagen, ya, estudio también, ya, ahora tenemos internet que es maravilloso para analizar la historia de cada ciudad, de cada pueblo, de historia, y ahí voy armando mi cuento, ya, voy armando la idea. Perfecto. ¿Y cómo nace la historia de la última imagen de Félix González? La última imagen de Félix González. Mira, ahí yo quería hacer un cuento que fuera ambientado en Puebla, ya. Entonces, generalmente, yo lo que hago, cuando hago cuentos, porque ahora estoy escribiendo una novela, cuando hago cuentos, yo me imagino, o sea, voy pensando constantemente constantemente, eh, en mi proceso, yo, yo tengo las dos, tres primeras, el primer párrafo, ya, en mi cabeza, tengo el primer párrafo en mi cabeza, y el último párrafo, ya. Entonces, conozco el principio y conozco el final. Entonces, después, lo que, cuando me siento a escribir, es el desarrollo en tres o dos instantes, ya. Entonces, así nace. Me imaginé una, no voy a decir el final, pero me imaginé, ¿no es cierto?, esto en Puebla, me imaginé un tipo galopando, galopando para ir a contar la noticia del fallecimiento del marido a una mujer. ¿Ya? Entonces, eh, ahí lo que, lo que me gustó de ese cuento, es que el cadáver del marido pasa a tener protagonismo. ¿Ya? Entonces, eh, es un muerto que es protagonista. Una historia con mucha justicia. Claro, con mucha justicia. En sí, esto es un spoiler que voy a hacer. Es una historia que está cargada con mucha justicia al final. Sobre todo al nombre del mismo Félix González. Claro, claro. Bueno, hay que recordarse también, por ejemplo, Comala, Juan Rufo, ¿no? Juan Rufo. Entonces, eh, eh, lo que yo quería era también que un muerto fuera protagonista de una historia. Ya, entonces aquí, el Félix, que es el cadáver, que está en la primera, la primera página, pasa a ser un protagonista de la historia, en el cual se le toma una foto y, a través de él, lo cierto, se llega a la venganza, a través de ese cadáver. Perfecto. Quiero leer solamente una parte de uno de los cuentos, al cual le voy a dar el título después, a lo que termine. No era difícil ver mujeres hermosas en ese lugar, pero ella sobresalía. Lucía un vestido negro que le llegaba hasta una cuarta y media arriba de las rodillas. Un escote provocativo, un poco vulgar para la ocasión. Pero estábamos en Las Vegas, la ciudad del pecado. Su cabello negro caía libre, muy ondulado, hasta los homóplatos. Su rostro, el de una latina erótica, me recordó al de la actriz Jessica Alba en la película Sin City, que vi en la base militar. El maquillaje pretendía ocultar la piel canela, con exceso de base blanca y ruch carmesí. Me llamó la atención que tenía puesta una férula ortopédica sobre el tobillo y pantorrilla izquierda que le impedía firmar el pie en el piso del cuento ¡Fucking weekend! ¡Fucking weekend! Porque está con los signos de exclamación. Ahí tenemos el Damos de México, un paisaje agreste a la... digamos, de alguna forma, la vulgaridad de Las Vegas. Sí. A la ostentación de Las Vegas. También, la creación de la misma. Y también, el final es... ¡Uff! ¡Qué tremendo! La creación de un cuento como ese. ¿Cómo nace un cuento así? Sí. Sí, mire... A ver... Ese cuento yo lo había ambientado primero en Chile, ¿ya? Pero... Era tan sórdido que... Que lo puse... Tenía que ponerlo en un lugar donde... Fuera... Abiertamente... Lo... 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 Lo más maleo... Lo más... La maldad suprema, ¿cierto? Y qué peor lugar en el mundo que Las Vegas. Así que finalmente lo... Lo ambienté allá. Sonaba como un juego de niños y lo ambientaba en el casino de Viña. Claro, se lo ambientaba en el casino... En el... En cualquier casino. En cualquiera. Por ejemplo, en alguno. Claro. La idea no fue mía, en todo caso. Ya, la... La idea de ambientarlo en Las Vegas fue esa para niños. ¿Ella le sugiere a veces la idea? Sí, sí. De que puede decir, puede escribir de esto, de esto... Claro. Sí. Ella me... Ella me sugirió... Oye... Yo lo había inventado... Creo que lo había inventado en Viña. Lo había inventado en otro lugar. Pero entonces... Ella dijo, no. En realidad... Esto da para un lugar que sea bien... Bien malévolo. Entonces dije, ya. Empecé a pensar. Entonces reestructuré todo el cuento y lo puse en Estados Unidos. Ya. Así fue. Quiero también... Y... Tomando el punto del comienzo de la conversación... Cuatro muertos sin cumplimiento del deber. También un... Un caso de una... Sin... Voy a armar la idea para que no... Para que se queden con las ganas. Eh... Cuatro... Exprendistas. Eh... Abocados a sostenir la revolución. Claro. Arman el... Arman el plan de aceptar un banco. Tenemos nuevamente... El pasado... Que nos nombró... Sí. En el que nos nombró usted en el comienzo. Sí. ¿Cómo se han... Cómo se han... Porque en alguna parte... Ese pasado también de alguna forma lo vivió. ¿Cómo es escarbar en el pasado para poder llevarlo al papel? En su caso. Sí. Bueno, como... Como te digo... Eh... Son... Es parte de mi terapia, digamos. De frustración. ¿Ya? Eh... Evidentemente... Que... Igual a mí... Siempre me han dado ganas de asaltar un banco. ¿Ya? ¿Ya? Pero... Entonces... Yo tengo un plan, pero... Entonces... Pero digo no. No... No va a salir bien. Y... Entonces... El... Básicamente... Básicamente eso. O sea... La frustración... Mostrar la frustración... De la... De esa generación... Ya que no alcanzó a cumplir sus ideales. ¿Ya? Y que fue... En el camino... Fue... Eh... Traicionada... Por sectores... ¿No es cierto? Que se apropiaron del poder. Entonces... Es una frustración que vivimos muchos. ¿Ya? Que fuimos... Y no... Porque no solamente eso... Sino que nosotros... Como dice mi amiga Rosita Silva... Nosotros quedamos con un... Con un estigma en la frente... Cada uno de nosotros... Eh... Como aquellos que querían impulsar algo diferente... Y sufrimos del pecado original. Entonces... De alguna forma... También fuimos marginados del poder. ¿Ya? Si no... Éramos capaces de... De... De insertarnos en el sistema... O tener un... O... O dejar de lado nuestra visión crítica. Entonces... Fue eso... Y... Pero yo llegué al convencimiento que... Más que el tema del poder político... Aquí... El cambio ocurre por el tema personal. O sea... Más que... Más que un cambio colectivo... El cambio tiene que ser el cambio personal. ¿Ya? Cambiar en forma personal. Más que en forma colectiva. Yéndonos a los procesos de escritura... ¿Cuándo escribe usted? ¿En qué momento del día escribe? ¿Tiene... ¿Es más pájaro nocturno? No, no. ¿Ve más lucera de la mañana? ¿Cómo es... ¿Cómo escribe? Ya que el... Cada uno... Yo escribo de forma muy rutinaria. A mí me gusta la rutina. Ya... Me gusta escribir en la mañana... De nueve a una. Ya... Y en la tarde... Me dedico a contestar correos... Y a ejercer mis actividades... De... Literarias... De... Y a corregir. ¿Ya? Yo tengo una vida muy rutinaria. ¿No? Para nada... Lamorosa... Nada por el estilo. Ya... Esto es un oficio. Y requiere disciplina. Perfecto. Ya requiere disciplina. Yo creo que mucha gente se queda en el camino... Porque no tienen la disciplina suficiente. ¿Hay que ser ordenado para ser escritor? Eh... Si... Yo creo que hay que ser ordenado. O juega también el oficio de abogado... En su caso. No... Yo creo que... En todo... Yo conozco escritores que son muy ordenados... Y conozco escritores que son muy desordenados. ¿Ya? Y yo creo que uno tiene que ser ordenado... En todos los aspectos de su vida. En todo aspecto económico... En el aspecto de... Sobrevivencia... En el aspecto de... Eh... No sé... De vida. Ya tiene que ser... Tiene que ser... Preferentemente ordenado. ¿Ya? Y... Y... Y eso. Yo trato de serlo. No siempre lo logro, pero trato de serlo. Eh... Alguna vez un escritor en el cual entrevisté me dijo que... Por lo menos el proceso que le funciona a él... Es sentarse en la mañana... Y no... Pararse del... De su puesto hasta que... Escriba algo. ¿Juega... Eh... Coincidencia en ese caso? ¿O tiene otra idea? No, yo... Yo... Por lo menos la narrativa funciona. ¿Ya? Yo no sé en otro rubro. ¿Ya? En otro género no lo sé. Pero... En el tema narrativo... Yo creo que es importante aquí escribir lo que sea. ¿Ya? Como decía Ray Bradbury... Eh... Escribir un... Un cuento por semana... Al menos... Es imposible que... 52 cuentos sean malos. Va a salir uno bueno. Al menos bueno. Al menos bueno. Al menos bueno. Entonces yo creo que... Eso... Esto es un oficio como cualquier otro. Como el zapatero. Como el abogado. Como... El arquitecto. Es un oficio como cualquier otro. Y uno tiene que hacerlo... Ejercerlo como una profesión. Perfecto. Perfecto. Quiero leer un estrepto... También de parte del cuento... El Meón Pérez. Existen hechos en la vida que forman el carácter. Como la cachetada que me dio Monsieur Berlion... Frente a todo el alumnado del colegio. Tenía ocho años de edad. Con mi vejiga a punto de reventar... Le supliqué a la profesora que me dejara ir al baño. Pero no me lo... Pero no me lo permitió. Me ordenó que esperara el sonido de la campana. Esas eran las reglas del colegio. Las gotas del líquido amarillo empezaron, incontinentes... A derramarse por debajo del pantalón del uniforme. Mojaba en el piso alrededor del pupitre que me hallaba asentado. No pude aguantar más la autorización magmo a Celberta. Una profesora espigada con delantal gris. Y salí corriendo a los urinales. Alcancé a llegar a medias. Nunca pensé que la maestra, tan cariñosa con sus alumnos... Se quejaría de mi comportamiento al rector de la alianza francesa de Traigén... Monsieur Berliot. La conquista de la naturaleza, del mundo. Es cosa de hombres valientes, disciplinados y templados por la vida. Disertaba Monsieur Berliot en francés. Mientras se paseaba por los pasillos del establecimiento. Los estudiantes los escuchábamos, callados y temerosos. Yo también pasé algo por él. No me cachetearon. Pero sí tuve un accidente como ese. También. Cómo se forma el carácter y a la vez cómo se forma la maldad. Para no nombrar el final del mismo cuento. La construcción de un cuento como ese. De una historia tan cercana. Tan cercana. Con aroma azul. Bueno, siento que usted viene de la Unión, ¿cierto? De Valdivia. De Valdivia. Una historia con aroma azul. La construcción de una idea. De un tipo de idea para desarrollar el nuevo Pérez. ¿Cuál fue? Mira. A mí me pareció. Me sucedió algo parecido también. Cuando yo era chico, me enlazaba. Me oriné en los pantalones. Entonces, eso fue muy traumático para mí. Ahora, yo construyo, voy construyendo. Yo tuve. Monsieur Berlioz, efectivamente existió. Yo tuve una alianza francesa de trayentes. Yo vivía en Victoria. Y él siempre nos hablaba de este señor que había sido su pariente. Luis Berlioz, el famoso aviador galo que cruzó el canal de La Mancha. ¿Ya? En una máquina más pesada que el aire. Fue el primer francés. Fue la primera persona. Entonces, yo viví eso y lo mezclé. Uno empieza a mezclar recuerdos. Uno empieza a mezclar situaciones. Vienen de acá. Empieza a mezclar ficción. Empieza a ficcionar. Y eso lo empieza a escribir. ¿Ya? Yo creo que es importante también porque todos escribimos, de alguna forma, algo que nos ha pasado. Que hemos tenido alguna experiencia. O que hemos visto. O que hemos vivido. Que, en general, que está ahí. Ya hay que estar en nuestro subconsciente. ¿Ya? Y la creación del Berlioz del libro. ¿Era César Colas del Berlioz que usted conoció? Sí. ¿Era un viejo de mierda? Sí. No sé. A lo mejor, pero a mí a lo mejor me sirvió. Porque yo también era un niño con sentido. ¿Ya? Entonces, también me sirvió. Yo le agradezco. Yo creo que, en alguna forma, la disciplina que tengo, yo se lo agradezco a él en cierto sentido. O sea, yo creo que a veces hay hechos, como dice el libro, que forjan el carácter. Y depende cómo los tome uno. Ahora, yo no viví la cachetada. Y la cachetada la sufrió otro estudiante. Ya yo mezclé esos dos hechos. Ya. Ya. La... El león nunca me pegó. Ni... 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 Ni yo no puedo quejarme en nada con él. Era muy disciplinado. Era muy estricto. Ya. Y yo creo que eso igual me sirvió. Y me... También, un poco, el miedo que yo sentía frente a él, me sirvió para estudiar los primeros cuatro o cinco años del colegio. Ya. Y salir un poco de mi... De ser un niño consentido, malcriado, a ser una persona un poco más responsable. El mundo literario, cambiándolo a un tema más general. El mundo literario siempre... No me acuerdo cuando dicen que Santiago no es Chile. Santiago no es Chile. Y a veces, en alguna forma, Santiago se termina comportando como Chile porque la exposición, si eres escritor, a lo mejor la tienes estando en Santiago. Como ha sido su propia experiencia viniendo de Valdivia, que según veo en redes sociales, había tipo... He visto escritores movidos y usted. Porque por Dios que se mueve y por Dios que le he ido bien. ¿Cómo ha sido destacar, de alguna forma, viniendo tan del sur? A lo mejor lo peco un poco del prejuicio, pero... Y me disculpo desde ya. ¿Cómo ha destacado, de alguna forma, viniendo de Valdivia, escribiendo, en el oficio de escritorio? Bueno, yo soy defensor de la teoría federalista. Yo creo que, efectivamente, nosotros, los escritores del sur, sufrimos un poco el castigo del centralismo de Santiago. Y eso es una realidad. Aquí, en Santiago, se conoce muy poco lo que nosotros hacemos en el sur. Y estamos haciendo cosas importantes, interesantes. Hay escritores magníficos, hay poetas, pero son buenísimos. Está toda la creación ahora de la poesía Mapuche, por ejemplo. Y yo creo que tenemos que defender nuestro sur, ¿ya? Tenemos que defender nuestro sur. Pero, a la vez, debemos no pasar por Santiago, sino irnos directamente al exterior. ¿Saltar directo? Saltar directo. Yo creo que pasar por Santiago es un hoyo negro que todo se nos traga, y nos traga, y, al final, no avanzamos. Entonces, la experiencia que yo, por lo menos, estoy mostrando a mis colegas del sur, y eso lo están viendo también otros escritores, es irnos directamente hacia el exterior, ir a las ferias de Bogotá, por ejemplo, Buenos Aires, Guadalajara, ya, a España. Irnos directamente afuera, ya, ver editoriales de afuera, porque, desgraciadamente, en Chile, si uno no, si aquí no está en Santiago, no existe, ¿ya? Es muy difícil para nosotros, como escritores, tener una vida literaria acá en Santiago, ¿ya? Entonces, nos cuesta muchísimo, y que uno nos pesca, la verdad, ¿ya? Así que, la alternativa para nosotros es irnos directamente del sur al exterior. Y la experiencia de su, de este mismo, el mal nuestro, de cada día que nos reúne, acá con Jack Elken, su experiencia en Bogotá. Muy bueno. ¿Cómo recibió Bogotá su libro? Bueno, a mí me, a mí me, me invitó la misma feria del libro, la organización de la Feria Libro Bogotá, a presentar, a presentar el libro, ya, eh, y fue una linda experiencia, eh, 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 fue bastante gente al, al lanzamiento del libro, eh, me dieron una excelente sala, me dieron un excelente día, ¿ya? Porque ellos están interesados, están interesados en conocer la literatura del sur de Chile, ¿ya? Y de la, y de la Patagonia chilena, porque yo, yo defiendo que la Patagonia chilena parte desde Valdivia al sur, ¿ya? No es como se piensa aquí que parte desde, desde Chiloé al sur, o desde Aysén al sur, sino que parte desde Valdivia al sur, eso es lo que nosotros tenemos que defender, ¿ya? En los cuales esa Patagonia chilena tiene mucho más que ver con la Patagonia argentina, incluso que, que, con la ciudad de la Patagonia argentina, que con Santiago, ¿ya? Nosotros tenemos más identidad, nuestra forma de ser con los argentinos de esa parte, que con los mismos santequinos. Entonces, eh, yo defiendo eso. Entonces, están interesados en, eh, en ver esa, esa realidad. Yo creo que, que hay autores que son excelentes, eh, y esto es el inicio, yo creo, que para, para, para que nosotros, los escritores del sur, podamos salir. De hecho, me sirvió a mí para que una editorial más o menos grande colombiana comprara los derechos de esos cuentos de canales. ¡Wow! Perfecto. Ya, y ahora está próxima, próximo a salir, a publicar allá en la, en, en Colombia. Imagínate que en Colombia, nomás, una sola librería, una sola librería, que es la librería panamericana, ya tiene 500 puntos de venta. Perfecto. 500 puntos de venta. Entonces, no hay nada que se le pueda comparar acá, acá en Chile. Entonces, son 50 millones de habitantes, es un país lector, porque ese era otro tema, que el chileno es un país muy lector. ¿Ya? Entonces, eh, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer afuera, y nosotros tenemos que irnos para allá, ¿no? ¿El chileno no lee, o está leyendo mal, a su juicio? ¿O leyendo otro, 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 otro estilo? ¿O leyendo pura miedo, de alguna forma? ¿Qué cree usted? Yo creo que, a ver, dos cosas. Yo creo que hay que reconocer, en primer lugar, que aquí se produjo, desgraciadamente, una revolución cultural en la época de Pinochet, que en el cual el, algunos valores que antes se tenían, o que las personas antes tenían alguna afinidad, como por ejemplo la lectura, porque antes se pensaba que la lectura era un elemento importante para cultivarse, ya, como persona. Entonces, está esta revolución cultural en la cual solamente importa el consumo, y el consumo de bienes perecederos, ya, con el objetivo de que los bienes perecederos puedan reemplazarse. Entonces, así funciona, ¿no cierto? Ya no sirve el zapato que dure cincuenta años, sino que dure un año nomás, y que pueda volver así a comprar, ya. Entonces, uno pasa en permanente consumo de las cosas materiales. Ha dado, significó una revolución cultural en las personas que andan más preocupadas ahora de los bienes materiales, que de los bienes, de aquellas cosas que realmente importan, como puede ser, ¿no cierto?, desarrollar su mente, su cultura. Y eso ha permeado también, no solamente las familias, por ejemplo, la mayoría de las casas no tienen librerías, o sea, no tienen bibliotecas, ni tienen libreros donde poner libros. Y, por otro lado, donde uno pueda ir a pescar libros. Y, por otro lado, yo creo que ha habido un gran problema que yo no puedo ver, porque yo tengo bastante contacto con la gente, es que en los colegios o los profesores leen un poco. Yo creo, entonces, uno no puede, como profesor, recomendar un libro, si no lo ha leído, no tiene el amor por la lectura. Ya nadie puede recomendar algo que no tiene. Entonces, muchas veces los profesores se quedan con los mismos libros que estuvieron en la universidad, ya tienen las pruebas hechas. Entonces, siguen repitiendo el mismo esquema durante años y años y años, porque leen más fácil, ¿ya? Y la lectura, y eso por un lado. Y, por otro lado, se ha entendido, yo creo erróneamente, que la lectura tiene que ser agradable, ¿ya? ¿No tiene que ser agradable? No, yo creo que la lectura es una disciplina, no es algo agradable. O sea, puede ser agradable, ojalá sea agradable, pero básicamente es una disciplina, porque la lectura no puede competir con los programas de Netflix, por ejemplo, o los programas de la televisión, o un partido de fútbol, o lo que sea, ¿ya? No puede ser, sino que la lectura tiene que ser algo obligatorio, disciplinado, como puede ser, ¿no es cierto?, como saber andar, saber caminar, saber hablar, saber comer, ¿ya?, saber conversar. Entonces, todo eso se adquiere, y se adquiere con disciplina. Entonces, tiene que haber una disciplina en la cual a la gente se dedica, tiene que leer hasta que se vuelva un hábito, ¿ya? Es un hábito la lectura. Es un hábito, es una disciplina. No necesariamente tiene que ser agradable. Entonces, no todos los libros buenos, además, son agradables, ¿ya? Entonces, a veces hay que leer libros buenos, porque si también leemos libros malos, tampoco va a servir de mucho. Exacto. Estamos con Jack Elkin, autor de El mal muerto de cada día, editado por Auras Ediciones. Entonces, quiero volver al libro, y en el caso de la fiesta en la embajada, leer un extracto del mismo. 4 de julio, el señor y la señora Rogers, embajadores de los Estados Unidos de América, dan una fiesta en su residencia para el cuerpo diplomático acreditado en Chile. ¿Motivo? La celebración del 235 aniversario de la independencia de ese país. Ambos rondan los 60 años, bien llevados. El embajador vestido de etiqueta. Ella con un vestido negro de tercio pelo, con hombros descubiertos, falda larga hasta el piso. La casa muy grande, estilo moderno. Una mansión de Los Ángeles, edificada en la precordillera de Santiago. Tres pisos de hormigón armado, paredes de 50 centímetros de espesor. Un búnker en medio de un inmenso jardín. El exterior está pintado de color blanco brillante. El interior blanco opaco. El techo crema. En el jardín, arbustos siempre verdes. Y distintas especies de árboles, plantados para que el más grande no impida ver al más pequeño. Destacando a cecuellas traídas, ya grandecitas, del Great National Park de San Francisco. Me gusta, y me di cuenta también de la lectura, el detalle. Por ejemplo, en el extracto que leí. ¿Gusta mucho destacar el detalle en cada uno de sus cuentos? Mira, no. Generalmente no doy muchos detalles. En algunos sí creo necesario. Pero generalmente no soy mucho de detalles. Prato de ir al hueso. Perfecto. Bueno, el texto anterior da para una novela completa de espionaje. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Y yo creo que, para destacar, una de las más entretenidas. Y tomar la última y el último cuento que es desconcertante. Yo amo a mi mami, pero en extremo. La creación de un cuento como ese. El de la fiesta de la embajada. De esta señora maleola. Sobre todo la señora embajadora que es el personaje principal. Y que lleva la maldad misma. Y que maquinea al resto de la gente. ¿Cómo tomar ese ejemplo y llevarlo a la historia? ¿Cómo enfocarlo en el poder? En la maldad. En el poder, sobre todo. Sí. Sí. Bueno. Yo en ese cuento quise hacer un ejercicio. No sé si me habrá funcionado bien o no. Pero quise hacer un ejercicio de redactar un cuento en presente. O sea, de que estuvieran sucediendo los hechos en la medida que uno los va narrando. No el pasado, como generalmente se escribe, ¿no? Perfecto. Ya, entonces partí por hacer ese ejercicio y se me ocurrió esta historia. que después de varios meses me pasó algo muy chistoso. Porque después de varios meses pasó algo parecido en una noticia. Tiene una noticia de algo parecido. Pero no en una embajada. Pero en otro lado de que falleció un mozo mientras se estaba dando una fiesta. ¿Ya? Y la idea era seguir la fiesta o esconder al muerto. ¿Ya? Eso básicamente es la historia. ¿Ya? Pero se me ocurrió también, ¿por qué era una embajada? Porque se me ocurrió porque en esa época yo tenía unos parientes que eran embajadores. ¿Ya? Entonces me contaban lo que yo les preguntaba. Entonces yo les preguntaba, ¿qué hablaban los embajadores? ¿Qué hablaba la señora del embajador? ¿Cómo era la señora del embajador? Entonces los diálogos que yo transcribo aquí muchos son ciertos. Ya que los saqué yo de esa historia que me narraron. ¿Ya? Por ejemplo, cómo es la moda en Santiago, cómo son las atendedoras y todas esas cosas. Yo las saqué y que son cosas ciertas que conversan la señora del embajador. Cosa tan poco relevante. Para que vean. Para que vean. Para que vean la maldad. Para que vean la maldad. Para que vean la maldad. ¿Cómo ha visto usted la reacción de sus propias lectores a la publicación? O la famosa crítica especializada. ¿Cómo ha tratado el manuestro? Bien. Bien. Alguno... La mayoría lo ha tratado bien. Me han tratado bien, la verdad. No puedo quejarme. Pero a lo mejor son demasiado benévoles. No lo sé. ¿Y el encuentro con lectores? ¿Cómo ha sido? Bien. No. Bien. Bien. A ver. Yo creo que ha habido una evolución. desde mi primer libro hasta este. ¿Ya? Que el primer libro era... Yo tenía mucho humor negro. ¿Ya? Es un libro de mucho humor negro. ¿Ya? Y este otro es más agudo. Es más... Un poco más... Habla más de la maldad del ser humano más descarnada. ¿Ya? Entonces... Pero en general le ha gustado a la gente. Obviamente que... Que no es monedita de oro. Y no todos los cuentos les pueden gustar a todo el mundo. Ya... A algunos les gusta a uno. A otros les gusta a otro. Pero en general me ha ido bastante bien. Ya está la tercera... Ya está en la tercera reimpresión. ¿En serio? Perfecto. En la tercera reimpresión el libro. Bravo por eso. En menos de un año. ¿Sus referencias literarias? Bueno... Mi referencia literaria son... Eh... Básicamente... Aquellos escritores... Eh... De realismo sucio. Me llaman el género realismo sucio. ¿Ya? Como Hemingway. Raymond Carver. Eh... Encontré una maravillosa escritora. Lucía Berlín. Oh, bravo. ¿Ya? Lucía Berlín. Lucía Berlín. Maravillosa. Eh... Cormac McCarthy. Fuguet. ¿Ya? Eh... Fuguet. Me gusta en Chile también. Alberto Fuguet. Eh... Juan Rulfo. ¿Ya? Y bueno. Cuentos también de escritorios latinoamericanos. Como Cortázar. Como Ribeiro. Julio Ribeiro. Eh... Bueno. Me lucho de todo. ¿Ya? Eh... Me gusta mucho. Leo mucho también. ¿Ya? Y... Y... Tengo como la lectura como una disciplina. O sea. Por lo menos tengo que... Yo leo todos los días. Y leo varias horas. ¿El escritor debe ser un buen lector? Bueno. Como dice Borges. Eh... El lector más importante para el escritor. Más que... Más importante que escribir es leer. Uh-huh. ¿Ya? El... El escritor se hace leyendo. Perfecto. Perfecto. Es importantísimo. Si no se lee no... No puede salir nada de calidad. Perfecto. Uh-huh. Bueno. Eh... Ya para cerrar la conversación. Primero... Agradecerle. Gracias. Agradecerle la disposición. Sobre todo aprovechando su estadía en Santiago. Que tuvo la presentación en... En la primavera del libro. Y... Celebrar... Eh... Harta acción. Eh... Relatos al hueso. Detalles. Los precisos. Los precisos. Nada... Nada muy abundante. Pero los precisos... También tomando en cuenta la historia de la embajada. Eh... Muy entretenido. Muy entretenido. Muy entretenido. La maldad es muy entretenido. No... No... No la celebro en ningún caso. Pero la maldad es muy entretenida. De lectura. Y obviamente agradecerle, Jack. Eh... Como se hace en cada sesión envió de libros showcase con regalos. Mmm... Qué bueno. De Marcelo Mellado, Madariaga y otros de literatura Random House. Ah... Muchas gracias. Excelente. Y además... Para que se la pueda llevar al sur... La casa que acredita que estuvo en los envíos de del libro. Ah... Excelente. Muchas gracias. Muy amable. Y hablemos del futuro. Que... Mencionó... Eh... El proceso de escritura de una novela. Sí. Algo que pueda nombrar obviamente sin matar... Sin... Sin quemar... Sin quemarse... Sin quemarnos o sin quemarse ustedes. Algo que nos pueda decir de qué se trata, de qué juega. Sí. Es una novela... Eh... En el cual... La acción principal es una... Es un asesinato. Ah... ¿Nos sentamos la maldad? No, no, no. Eso lo tengo... Conmigo. Es un asesinato de una mujer y sus dos hijos. ¿Ya? Y... Y... Es un poco para encorchar el culpable. Perfecto. ¿Ya? Entonces hay varios sospechosos. ¿Ya? Y... Y... Y hay varios... Varios posibles culpables. ¿Ya? Pero... Yo digo... Creo que voy a decir el final al principio. Solamente voy a relatar cómo sucedió. Perfecto. ¿Ya? Cómo... Cuáles son las... Cuáles fueron las causas que llevaron a esa persona a... A cometerlo. Ajá. Un poco. Eso es. Eso es. Eso es. Pero... Me río un poco la justicia de los abogados. De los matinales de televisión. ¿Ya? Que son especialmente frívolos y... Y que venden... Hacen mucho rating con este tipo de cosas. ¿Con editorial definida o en búsqueda? No. Todavía no tengo... No tengo editorial. Pero... Ponte las pilas Aure. Si no estás viendo. Pero bueno. Obviamente los... Los chicos de Aure se han portado muy bien conmigo. Y... Y quiero agradecerle. Y además agradecerle también el prólogo que me hizo Clemente Riedemann. Al libro. A ver. Lo agradezco mucho. Fue un muy bonito prólogo. Perdón. Bueno. Para finalizar. Obviamente. Y leer una pequeña semblancia a lo que escribí para redes sociales. Acerca de... El mal nuestro de cada día de Jack Elken. Descripción directa de la acción. Sin envagues o rodas pomposos. Los personajes de este volumen de cuentos recorren las mínimas pulsiones. Esas carentes de toda humanidad. Aquí la maldad es el hilo conductor. Y Elken el titiritero. Una maldad que ensucia el mundo. Pero que lo hace más real. Y menos colorido artificial. El mal nuestro de cada día de Jack Elken. Editado por Aure Ediciones. Libro que lo pueden encontrar en espaciforestal.cl O viniendo a la Casa Club de Quileo Forestal. En Mercedes 76. Comuna de Santiago. Mr. Jack. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a los presentes. Y a quienes nos están viendo en redes. Y en radio.cl. Nos vemos en otra hora de conversación.